No se va a morir, todo el mundo se va a morir, ya va a morir. Ok, tranquila, ahora vamos a hacer la... ¿Ves? Tenemos acá, acá está aquí, ¿ves? Vamos a verlo. y 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